¡Zu! 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 ¡Y la formada! ¡Fuera! 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 ¡Y las que estimos al aire del músico! ¡Zu! 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 ¡Y las juventudes de anoche! ¡Bataban las balas! ¡Las manos! ¡Que se sientan! ¡Zu! ¡Y las juventudes! 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 y solo las palmas con el mundo eso y perdamos juntos eso es muy fuerte ¡Y solo! ¡Y solo! ¡Y solo! Y los amantes en carnaño, no, no Y bailando a su sol, sol, sol Ahora sí Rosita, Rosita Dame tu alma, dame tu amor Dame tu cuerpo, hermosa flor Contigo quiero estar Rosita Rosita, dame tu alma, dame tu amor Dame tu cuerpo, hermosa flor Contigo quiero estar Sol Dame tu alma, dame tu amor Dame tu cuerpo, hermosa flor Contigo quiero estar Si no lo aceptas, si no lo aceptas Abre tu alma a mi dolor Encuentro con su voz de confianza El sol Solista la gente con salida ¿Dónde está la gente con salida por este lado? ¡Que se sientan! ¡Somos! ¡Ya! ¡Gracias por ver el video!